Música Coincidiendo con el Día de Andalucía, Alcalá La Real entrega sus premios Hércules. El Teatro Martínez Montañés ha acogido nuevamente la ceremonia de estos galardones que en su última edición ha distinguido a los colegios públicos rurales, la Comisión de Restauración del Cristo de la Misericordia, el Club Deportivo Baruca, la Hermandad de Donantes de Sangre y Derprosa. Música El Cristo de la Misericordia estaba muy deteriorado, sobre todo en la cara, apenas se le describían, no tenía ni ojo, y bueno, en general estaba muy rajado por todo el cuerpo. Aplausos 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 Tiene un buen índice de duración, tanto aldeas como núcleos, y destacamos a nivel provincial y a nivel nacional. Estamos por encima de la bella. Y por eso es tan importante ser colaborador como nosotros, pero claro, lo más importante de todo es ser donante, que es ahí donde está la verdadera raíz de la hermandad. La diferencia fundamental entre Tagliff y Derprosa es que ahora mismo Derprosa es una división, concretamente en la española, dentro del grupo Tagliff, y la marca a nivel global de todos los productos de artes gráficas. Aplausos 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 Aplausos